El hospital de campaña Dos mamás que dieron a luz esta noche y lo que dicen es que es más rápido aquí que en el hospital general El mandatario confirmó que solo en este hospital fueron atendidas cerca de 17.000 personas Sobre la emergencia reiteró que si bien no ha pasado, esta ha bajado A su vez reconoció la falta de dinero para atender la emergencia en las regiones del Perú El ministro de vivienda está trabajando fuertemente El gobierno regional también les falta plata como a casi todos los gobiernos regionales Pero estamos detrás del tema todos los días En cuanto al presupuesto destinado para la reconstrucción del país Manifestó que no se tiene un monto definido Pues la emergencia en las regiones de Tumbes y Piura aún no ha terminado Sin embargo, garantizó el presupuesto para la emergencia de salud Para la emergencia son varios miles de millones de soles Está todo bien financiado y lo importante es saber las necesidades locales con detalle Tras su visita al hospital de campaña del Minsa El mandatario sobrevoló las zonas afectadas por las lluvias y desbordes Como Morrope, Jayanca, Ijimo y Pacora Asimismo inspeccionó los trabajos que se realizan en la Panamericana Norte A altura del kilómetro 829 Finalmente retornó al grupo aéreo número 6 Donde agradeció a la tripulación norteamericana Por la ayuda humanitaria traída a nuestra región ¡Gracias!